Buenas noches, tropa. Espero que disfrutéis de mi presencia y no me ataquéis. Pueden ir al abrevadero, que aquí venimos a pasar un buen rato. Al llegar me sobraba tiempo y he dado la vuelta al kiosco. Vale, sé que vosotras mujeres me deseáis. Lo entiendo perfectamente qué le vamos a hacer. Así que podéis acercaros a mí sin cortaos un pelo. No tomaoslo como una provocación y estaréis pronto con un verdadero hombre, pues quedan pocos. Os dedicaré a cada una por lo menos diez minutos, hasta que me decida por una. ¿Lo pilláis? Pues es la revista más leída. Él le ragaza. ¿O acaso preferiríais que os hiciera unas lecturas? Para esa prueba no me pongáis en dificultad, os duraré una semana. Por tanto, dadme la razón que vengo de actualidad, siempre en vanguardia y soy cosmopolita. Os lo estoy diciendo en serio, mujeres de hoy, que son cosas de casa, no solo cosa mía. De modo que pretendéis hacerme un interview para salir en tribuna de una forma burda y única, me parece bien bravo, ¿vale, Yola? La verdad que no es esto una sorpresa, ¿qué me dices? Maricler, no pretendo batir ninguna marca, ni me guardo ningún as, ni sigo patrones. Va dirigido a todos, los man y las woman. Vamos, es mi opinión. Os veo a todos hecho unos playboy. Voy de spot con un nuevo estilo porque vivimos en un mundo deportivo de acción de glamour en continua expansión. Y muy interesante, entre todos hacemos época. Es el tiempo que nos ha tocado vivir en el país y en el mundo. Esto es un mercado donde unos compran y otros son comprados según la economía de los más emprendedores. La clave del hombre para vivir feliz por la ruta del mundo es la natura, el aire libre, la buena nutrición es la mejor inversión para gozar de buena salud. Y así estar en primera línea de forma clara, sin dietas, con vitaminas A, B y C en nuestros interiores, guardando la silueta. Liberados de los enigmas del más allá, con vuestras aficiones, ecuestre, náutica, world tennis, hierba, casa y jardín, jare y sedar, el mueble y siempre cocina viva. ¡Aplausos ya! Mucho viaje, viajeros. Gracias por esta palma de Gran Canaria. ¡Ee ee 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 ee!